Bienvenido a Nome, un pequeño pueblo situado al sur de la península de Seward en la costa oeste de Alaska. Si vivieras aquí, podrías decir, no hay lugar como Nome. Sin embargo, el clima es muy frío, nieva con frecuencia y no hay carreteras que conecten este pueblo con otros. Además, la gente desaparece por las noches sin dejar rastro. Por eso, solo viven unas 3.500 personas aquí. Investigamos este caso. La gente desaparece en las ciudades por diferentes razones, pero fue Nome la que atrajo la atención del público. Desde 1960 hasta 2004, unas 24 personas desaparecieron allí. Este número es estadísticamente demasiado alto para una población tan pequeña. La gente no volvía a casa por la mañana y nadie sabía qué les había pasado. En pueblos pequeños como Nome, todos se conocen. Casi no hay forasteros, ya que es difícil llegar allí. No hay carreteras ni recorridos en ferry. Todos los caminos conducen hermosos paisajes naturales vírgenes. Solo se puede llegar a Nome o salir de allí en avión. Y no hablo de un avión de pasajeros, sino de un pequeño biplano. Otra forma de llegar es en moto de nieve. Por cierto, Nome es el punto final de la famosa carrera de trineos tirados por perros, la Iditarod. También se puede pagar a los habitantes de los pueblos y ciudades vecinas para que te lleven a Nome en un bote de motor. Sin embargo, el pueblo se ha vuelto bastante famoso debido a las frecuentes desapariciones de personas. En todos lados escuchaban historias sobre Nome, y en 2009, Hollywood hizo una película basada en el pueblo. Durante mucho tiempo nadie pudo resolver el misterio. La policía no tenía pistas ni testigos. En invierno, las noches son largas y el aire se vuelve tan frío que un vaso de agua se congela en minutos. Nieva constantemente, por lo que si alguien sale por la noche, a la mañana siguiente su rastro habrá sido borrado por la nieve. Por supuesto, se empezó a especular con diferentes teorías. La más difundida decía que alguien estaba secuestrando a la gente. La policía no encontró evidencia que apoyara esta versión. Otros pensaron que podría tratarse de un animal, pero la policía tampoco encontró evidencia que respaldara esta teoría. Finalmente, algunos comenzaron a pensar que eran criaturas de otros planetas las que estaban detrás de estas desapariciones. Muchos lugareños estaban seguros de que el pueblo era un destino elegido por las naves espaciales extraterrestres. La trama de la película El Cuarto Contacto está basada en esta versión. Finalmente, después de un tiempo, la policía y el FBI iniciaron una investigación a gran escala y descubrieron la verdad detrás de las desapariciones. Se dieron cuenta de que los relatos sobre personas desaparecidas habían sido exagerados. La popularidad de Gnome y las constantes historias de cosas fantásticas habían llevado a la gente a creer en la veracidad de estas versiones. Aunque algunas de las desapariciones habían sido inventadas, muchas personas habían desaparecido de verdad. ¿Dónde estaban? La respuesta podría estar en los bares y en el clima severo de la zona. Estos lugares de entretenimiento están abiertos por la noche y algunos lugareños van allí a divertirse y después se van a casa. En caso de una fuerte nevada, con visibilidad nula y viento fuerte, alguien podría perderse fácilmente. Y como lo ves, la verdad resultó ser más extraña que la mayoría de las teorías. El Triángulo de las Bermudas ocupa una gran área en el Atlántico, por lo que la desaparición de barcos y aviones no es tan sorprendente. Pero es más espeluznante cuando sucede en un lago. El Triángulo del Lago Michigan, ubicado entre Michigan y Wisconsin, ha sido el escenario de sucesos aterradores durante varios siglos. Las leyendas que envuelven a este lugar se pueden comparar con las del Triángulo de las Bermudas. Los habitantes reportan fenómenos inexplicables y objetos voladores sobre la superficie del lago. Algunos creen que el Triángulo es un portal del tiempo. Aunque estas teorías no han sido confirmadas, han sucedido cosas extrañas en esta zona. Una de ellas ocurrió en 1950, cuando un avión de Northwest Airlines con 108 pasajeros desapareció sin dejar rastros mientras volaba sobre el lago. Los policías vieron una luz roja sobre el lago dos horas después de la última comunicación del avión. La aeronave probablemente se estrelló, pero los rescatistas no encontraron pasajeros ni restos, solo una mancha de aceite en el agua. Muchos barcos y lanchas han desaparecido en esa zona, pero uno de los casos más extraños ocurrió el 28 de abril de 1937. Era medianoche y un barco navegaba por el lago. El capitán, George Donner, se fue a dormir a su camarote después de un duro día de trabajo. Tres horas más tarde, el buque se acercaba al puerto y uno de los tripulantes fue a despertarlo. La puerta estaba cerrada por dentro. El asistente tocó, pero nadie respondió. Al sospechar que algo malo había pasado, decidió forzar la puerta, pero el capitán había desaparecido. La tripulación no pudo encontrarlo. Desde entonces, la inquietante desaparición del capitán George Donner sigue sin ser resuelta. Ahora hablemos de David Politis. En 2008 concluyó su carrera como oficiel de policía y comenzó a investigar las misteriosas desapariciones de personas ocurridas en Europa, Estados Unidos y Canadá. Descubrió que la mayoría sucedían en los parques nacionales de los Estados Unidos. Durante los últimos 150 años, más de 1,100 turistas habían desaparecido allí. Muchos de ellos eran viajeros experimentados que sabían cómo sobrevivir en condiciones salvajes. David ha escrito sobre estas desapariciones misteriosas y ha señalado que algunas de las personas habían sido encontradas vivas en algún lugar del bosque, sin recordar lo que les había pasado. Lo espeluznante de todos estos casos es que la mayoría de las víctimas eran jóvenes. Otro detalle notable es que muchos desaparecieron antes de que ocurrieran huracanes. Hay demasiados acertijos y pocas respuestas en este caso. Este es el Mar de los Sargazos. Se encuentra en la parte norte del Océano Atlántico. Es único, ya que no llega a ninguna costa. Se lo llama mar solo porque está delimitado por las corrientes oceánicas. Además, en el fondo crecen algas doradas, lo que hace que parezca una mancha naranja en medio del Océano Infinito. El Mar de los Sargazos se hizo famoso en el siglo XIX por uno de los barcos fantasmas más célebres de la historia. En 1872, un bergantín navegaba por allí y su capitán vio otro barco a unos pocos kilómetros de distancia. Encendió una señal de fuego, pero no recibió respuesta. El capitán decidió acercarse para averiguar qué sucedía. En el casco del misterioso barco se veía el nombre Mary Celeste. El capitán del bergantín y varios tripulantes subieron a bordo y caminando por la cubierta observaron las cabinas y la bodega. Todo estaba en orden, pero no había señales de vida. La carga de barriles se encontraba intacta, lo cual descartaba un posible ataque de piratas. El único daño estaba en las velas, que estaban destrozadas. Los documentos, excepto el libro de registro, habían desaparecido de la cabina del navegante. La última entrada en la bitácora era del 24 de noviembre de 1872. La tripulación del barco nunca fue encontrada, y hubo muchos casos similares a este. Durante el siglo XX, especialmente desde los años 60 hasta los 80, se reportaron varios barcos y yates vacíos que flotaban en el mar, y algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Todos estos casos siguen siendo un enigma. Según una teoría, la corriente de cuatro vientos que hay en este mar forma remolinos de agua. Estos remolinos pueden arrastrar rápidamente un barco hacia las profundidades, lo cual podría explicar la desaparición de algunas naves. Sin embargo, ¿qué explicarían los casos de barcos encontrados sin tripulación? Algunos sugieren que estos remolinos también pueden generar vórtices de viento, similares a pequeños tornados. ¿Podrían estos torbellinos ser lo suficientemente potentes como para arrojar a las personas por la borda y rasgar las velas? Aunque esta teoría suena fantástica, es una explicación posible. ¿Cuál es tu opinión al respecto?